No quiero saber de ti Ya es tarde para mentir Hoy nuestro amor fracasó Yo no pretendí que llegue a su fin Sabes bien que yo en verdad te amé Pero nunca vi caer La flor en que se marchitó El sueño que un día soñamos los dos Esta noche soñé con tu amor Y no pude evitar sonreír El recuerdo guardado quedó Tan fuerte en mi sed y en mi corazón Y aunque el tiempo no pueda sonar Estoy agonizando por ti Ya no quedan palabras de más No queda valor para que te siga amando Sé que moriré por tu amor Antes que entiendas que fuiste lo más dulce Lo más triste Sabes bien que yo en verdad te amé Pero nunca vi caer la flor en que se marchitó El sueño que un día soñamos los dos Esta noche soñé con tu amor Y no pude evitar sonreír Y el recuerdo guardado quedó Tan fuerte en mi sed y en mi corazón Aunque el tiempo no pueda sonar Estoy agonizando por ti Estoy agonizando por ti Ya no quedan palabras de más No queda valor para que te siga amando Claro, no hay Esta noche se llegó tu amor y no pude evitar sonreír El recuerdo guardado quedó tan fuerte en mi ser y en mi corazón Y aunque el ritmo lo pueda cerrar, estoy agonizando por ti Ya no quedan palabras de más, no queda valor para que te siga amando El recuerdo guardado quedó tan fuerte en mi ser y en mi corazón La 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 Gracias por ver el video.